muchachos bienvenidos hoy seguimos con esta maravillosa serie de me paso minecraft pero el inventario se duplica al recibir daño ok vamos a seguir con este maravillosa con esta maravillosa serie así que vamos para allá primero que nada voy a necesitar que estos aldeanos se reproduzcan y tenga los bebés necesarios y pues eso voy a coger el pico y voy a minar un poco de carbón ya que estoy pues eso picar este carbón que hay aquí y duplicarlo ahí también necesito un poco de oro ya que estoy para hacer manzanas de oro o buscar un templo o mejor dicho mejor busco un templo del desierto para así encontrar manzanas doradas o que me toque manzanas encantadas pero el problema es que no podemos ir porque aún no estamos equipados así que me voy a tener que pillar una armadura rápidamente así que primero que nada me voy a equipar ya que estamos a ver pechera casco vale lo tengo de todo vale tengo tengo espada y pico genial pero me voy a ir a la cama porque si no voy a recibir daño pero necesito que estos aldeanos se aparten para que yo pueda dormir ah espera tengo un truco voy a hacerme un arco a ver dónde cómo demonios se hace un arco tengo hilo por aquí no no tengo hilo señores creo que tenemos mala suerte tenemos malas noticias no tenemos hilo vaya por dios pues tenemos que conseguir una araña para así que nos dé su hilo y podamos catear nuestras flechas bueno si puedo duplicar el arco si puedo duplicar el arco o puedo tradear directamente con el aldeano y que me dé el arco y de hecho ya que estoy también voy a multiplicar el carbón que les parece ahí también voy a dejar el escudo ya que estoy ahí está ponemos el carbón aquí y ahora viene la magia porque vamos a multiplicar estos ítems a ver dónde está dónde está mi arco ah míralo está aquí está aquí el arco ahora espérate que me falta el resto en un momento ahora venimos aquí y tomamos daño genial una vez más otro más madre mía cómo se me está llenando esto de reston dios madre mía si es que tengo un montón tengo un montón increíble es increíble bueno voy a hasta que voy a hacer bloques de reston con esto ahí está tengo un stack y 49 bloques de reston genial de hecho voy a bueno aquí había reston y lápiz lazuli pero bueno tengo las herramientas la comida o sea que tengo todo lo necesario pero necesito roca así que voy a tener que minar voy a tener que minar bastante roca a lo mejor voy a coger un pico que sea bueno porque es que este no me agrada a ver dónde tengo el pico bueno ah míralo está aquí está aquí el pico el pico el pico bueno ahora ahora vamos a multiplicar esta roca qué les parece mira los aldeanos han creado otro golem joe pues si que la aldea está creciendo eh la aldea está creciendo bastante es increíble de hecho voy a guardar estos bloques de reston aquí perfecto ahora vamos venimos aquí y hacemos el truquito de multiplicar el inventario tomando daño claro a ver si lo puedo hacer porque es que no tengo espacio madre mía es que tengo un millón de arcos eh espérate voy a guardar estos arcos en el cofre en este cofre que tengo aquí ahí está de hecho voy a necesitar un poco de comida ahora que lo pienso espera voy a agarrar un poco de aquí voy a agarrar un poco de comida ya que estoy perfecto ahora hacemos el truquito este oye cómo te atreves aldeano asqueroso por qué no me deja ahora ahora sí voy a hacer la técnica esta es de de expandir el inventario y así tengo más roca peño una vez más vale yo creo que con eso va a ser suficiente son 16 no está mal ya con esto me puedo hacer el dispensador necesito un poquito de esto y un poquito de ¿qué más necesitaba? y un poquito de esta redstone también a ver cómo se hace el dispensador ah se hace así y también necesito un botón también necesito hacerme un botón a ver cómo se hace el cartel del botón que ya no me acuerdo cómo demonio se hacía el cartel del botón a ver era un cartel por aquí para hacer el botón parece que no ah sí mira placa de presión de acacia o sea que se hace así ¿no? ¡ah! la tengo que cocinar bueno si tengo madera aquí soy tontísimo tengo madera aquí bueno hacemos así y ya tenemos la placa de presión genial ponemos el dispensador aquí espera no lo quería poner ahí pero necesito mi pico bueno me voy a utilizar este en vez del bueno porque es que me da pereza buscarlo la verdad no te miento ponemos el dispensador aquí y esta placa aquí y ahora y ahora vamos a ir vamos a coger estos frascos con experiencia y ¿qué más ¿qué más faltaría? bueno de hecho voy a dejar uno voy a dejar uno aquí para voy a dejar un stack aquí y de hecho voy a multiplicar más las botellas de experiencia ¿qué les parece? ¿verdad? ¿dónde tengo los cofres? ¿dónde tengo los cofres? ¿dónde tengo esos malditos cofres? ah mira están aquí genial pues con esto ya puedo expandir la zona a ver esto por aquí ahí está con esto ya puedo liberarme de todo este caos genial y tengo carbón de sobra increíble a ver si me puedo a ver si puedo tomar daño a ver yo creo que aquí es el lugar perfecto este es el lugar perfecto para tomar daño pues ahí está con esto ya tengo más frascos con experiencia uff de hecho creo que me estoy pasando vale con eso ala la acabo de liar pero bien liada modo de hecho voy a quitar esta placa ah es verdad que que no la puedo tener vaya que mala suerte bueno voy a guardar voy a llenar esto con frascos y voy a hacer una cosa necesito un poquito de esta de la redstone que tengo aquí necesito este bloque de redstone y ponerlo aquí bueno de hecho yo creo que me he pasado esto no es infinito pues necesito hacerme una palanca voy a necesitar hacerme una palanca a ver donde tengo donde tengo la piel la roca 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 ah mira está aquí y ahora necesito necesito un palo a ver donde tengo los palos ah mira están aquí con esto me puedo hacer una palanca a ver si hace así la palanca no era el bebes ahora sí ahora sí pues ahora necesito un poquito de necesito este pico de hierro y un poquito de esta redstone ya saben para qué bueno esto no sé no creo que esto vaya a funcionar pero bueno me refiero a que no es infinito ah que no puedo colocar festón aquí es verdad que esto no cuenta como bloque pues esto lo hago así bueno de hecho voy a darle la vuelta al dispensador ay no la acabo de liar a ver a ver necesito el dispensador es que necesito ese dispensador ah mira ahí está voy a darle la vuelta y si no me equivoco a ver espera que esto cuenta como bloque se me olvidaba a ver golem apártate un segundo quita golem asqueroso pero necesito guardar todo esto ahí está y liberarme de todo este caos también voy a guardar estos frascos por aquí y con esto voy a recibir experiencia infinita si no bueno de hecho voy a hacer que el móvil haga 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 el salto por mi pad o para si no tener que tocar nada y obtener experiencia a ver si a ver si se hace de noche ya voy a ver cuánta experiencia consigo con esto a ver si tengo suerte de de obtener alguna voy a ir por aquí y voy a hacer la técnica bueno no ha funcionado ah mira así 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 vale 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 perfecto 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 con esto puedo recibir experiencia infinita y yo no tengo que hacer nada absolutamente nada no de hecho esto va a tardar demasiado no cree así que me voy a lanzar yo mi propia experiencia para que sea aún más efectiva 22 niveles bueno de hecho voy a hacer una cosa para que vaya aún más rápido y es tocando la palanca varias veces a ver espera voy a ver si me voy a ver si funciona que no que no estoy seguro espera un momento que no tengo hueco a ver esperen esperen un momento ay golem quítate por favor si lo puedo hacer es imposible es que es imposible como lo hago como para obtener esa experiencia en fin para esas como para obtener esa experiencia que estoy que estoy buscando o que o que o la experiencia que yo quiera no se preocupen es mi botella ah mira así 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 perfecto con esto no tengo que tocar nada el móvil lo hace todo por mí a ver cuántos niveles obtengo con esto mientras tanto voy a ver algunos vídeos a ver cuántos niveles consigo de esto si qué puedo ver ah el vídeo de más wish es que veo a más wish y entonces él sube varios episodios de survival y hoy se va a enfrentar al wither momento en el que nos vamos a enfrentar al poderoso y temible para hacerlo ya tengo aquí los tres cráneos de wither que sirven para invocar al enemigo más temible de minecraft bueno creo que es el guarder pero este es un jefe el wither entonces este sí vale la pena bueno necesitamos también creo que arena de alma si no me equivoco creo que ya tengo un poco por aquí ya tengo exactamente cuatro no sé por qué no tengo más y además vamos a intentar llevarnos cosas que nos van a ser de utilidad para este combate sobre todo tótem de inmortalidad pero os puede ser muy útil por si nos llega a dar un atún de ese señor me voy a llevar también ahorita unas manzanas doradas bueno de hecho yo creo que me he pasado con eso yo creo con esa experiencia yo creo que bastará porque es que la verdad me he pasado no creen de hecho me voy a tirar alguna que otra experiencia dios es que tengo muchísima bueno de hecho para hacer la granja más efectiva voy a hacerla más grande ¿qué les parece? y así obtengo experiencia de una de una sola ¿qué les parece? pero para eso voy a tener que multiplicar esta palanca y esta bastón y este dispensador bueno se me olvidaba que tenía las cosas dentro bueno da igual voy a multiplicar este dispensador la palanca y demás bueno ya voy a dejar de exagerar vale hacemos así perfecto bueno de hecho ahora que me he dado cuenta soy más veloz ¿qué pasa? al obtener experiencia soy aún más veloz si mírenlo voy súper rápido increíble soy súper rápido o es que a lo mejor es mi imaginación que vaya súper rápido mira los aldeanos se han creado otro golem mira que bien ya llevamos tres tres golems en una aldea increíble espera que no me ha salido bien espérate un momento que no me sale a ver si a ver si lo puedo hacer espérate que no me ha saltado yo creo que ahora sí míralo mira toda esa redstone increíble necesito más esto no es esto no es suficiente ahí está con eso yo creo que gastará ponemos los dispensadores aquí esta redstone por aquí espérate espérate un momento ¿cómo lo hago? bueno voy a voy a por madera para multiplicarla y voy a hacer varios 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 bloques con esto vaya por dios no me llega espérate que he puesto uno aquí sin querer si lo puedo hacer rápido rapido rapido ahí está con esta ahí va espérate espérate un momento ahora sí voy a guardar esta redstone por aquí perfecto con estos bloques yo creo que van a ser suficientes genial con esto ya ya soy millonario pero total o sea fíjense en esto yo ya soy millonario literal literalmente ya soy millonario soy literalmente rico ya a ver espera que necesito bueno si tenía bloques de carbón aquí soy tontísimo ¿y por qué vino estos estos carbones? a ver dónde los tengo ah aquí porque los minos si ya tenía bloques de carbón bueno da igual necesito guardar todo esto y necesito estos bloques de aquí y necesito una pala que sea muy efectiva pala 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 bueno me voy a hacer una y ya está bueno de hecho aquí tenía madera perfecto con esto ya podemos crear la pala genial para quitar los bloques más rápido a ver si yo puedo colocar ah mira ahora sí quito estos bloques y los vuelvo a colocar no sé si la experiencia vaya a tirar lejos o cerca pero bueno hay igual este dispensador está al bebés lo voy a volver a pero por qué se coloca así no lo entiendo a ver ahora sí esto es lo que yo quería esto es lo que estaba buscando perfecto ahora ponemos esto así perfecto y ahora necesito un poquito de esta beston que tengo por ahí que tengo por aquí este bloque de beston por qué no voy a hacer algunos tampoco quiero malgastar perfecto los volvemos a guardar ahí está y necesito un poco de esta comida a ver que lo he pensado necesito un poco de este pollo asado bueno de hecho a ver si lo puedo a ver espera que no puedo no puedo colocar beston por aquí a ver a lo mejor si lo coloco así funcionará no estoy seguro no estoy seguro de si vaya a funcionar o no a ver le voy a dar a la palanca ya que estoy no no funciona vaya por dios ah sí sí ah espérate si tengo que meter las botellas experiencia adentro soy tontísimo si las tenía que meter dentro a ver las voy a recoger todas y de hecho voy a multiplicar más porque no creo que con esto vaya a tener suficiente ay dios madre mía se me acaba de llenar el inventario no por qué me pasa a mí no da igual yo recogo estas botellas de experiencia y las voy a poner en el dispensador perfecto primer hueco llenado rellenado hacemos el segundo tercer hueco ahí está de hecho necesito un par más ya que estoy dormimos ahí está a ver funciona ah mira sí que funciona sí funciona vale 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 con esto ya podemos tener la experiencia infinita que queramos con esto podemos tener la experiencia que nosotros queramos increíble la verdad nos ha salido muy bien la granja ya sé cómo hacer una granja de experiencia con esto la verdad no te miento pero sólo si tienes un mod de estos de de el inventario se duplica al recibir daño a ver qué voy a hacer yo ahora ah rellenar más huecos en los dispensadores ah pues necesito más frascos de estos de hecho voy a dejar solamente voy a dejar solamente uno aquí para luego seguir multiplicándolo de hecho aquí tengo otro frasco otro está de frasco y aquí más los voy a recoger todos ya que estoy por aquí no tengo más bueno de hecho voy a guardar esta esmeralda aquí vamos a ir por aquí y voy a guardar aquí la esmeralda genial perfecto yo creo que con esto podemos rellenar todos los huecos de una este está medio lleno hacemos así perfecto con esto tenemos el tercer hueco lleno qué estoy grabando jodín o es que no entiendes el cartel baja la voz que tenemos que estudiar no entiendo cinco minutos joder es que no entiendes el cartel de verdad no sé no entiendes lo que pone de verdad ya sabía yo qué pesado de verdad esto de verdad bueno da igual voy a seguir con mi granja uff se me estaba quedando aparte muchísimo el juego a ver espera voy a hacer una cosa voy a hacer el truco de la otra vez que es hacer que el móvil de la experiencia por mí a ver si lo consigo hacer uff está bastante complicado eh por cierto ya llevamos cuatro años en este canal ya cumplimos los cuatro años en este canal es increíble cómo pasa el tiempo eh es increíble cómo pasa el tiempo a ver espera que no sé cómo es que es imposible vale ahí 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 perfecto a ver cuánta experiencia conseguimos con esto vale yo creo que con esa experiencia bastará porque se me está dañando muchísimo el juego dios cuánta experiencia madre mía a ver cuántos niveles consigo de esto dios cuánta experiencia chaval increíble pero bueno cuándo se me va a acabar ya esto ayuda por favor que me está siguiendo un montón esa experiencia 46 niveles ya madre mía increíble 47 niveles 48 niveles 49 casi al 50 eh llevamos casi 50 niveles de experiencia me voy a sacar más de aquí para que me los lance yo vamos ahí está 50 niveles 50 niveles de experiencia ahí está hemos llegado a nuestro objetivo 50 niveles de experiencia ahora soy más poderoso que ahora que antes eh ahora soy un dios literalmente literalmente ahora soy un dios nadie me podrá vencer pero bueno hasta aquí el vídeo de hoy chicos ha sido un vídeo cortito pero bueno es lo que hay mi padre me ha dicho que tengo que estudiar pero bueno espero que os haya encantado el vídeo bueno adiós a la próxima nos vemos y feliz 4 años en el canal ¡Gracias! 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 ¡Gracias!